El Chivarín ¿Papos lo puedo ahora un poco? ¡Ederra! ¡Nos vemos aquí! ¡Nos vemos en el país allá! ¡Ederra! ¡Au Pachavare! ¡Ederra! Hisp Revelation. HERE SLIP GRANDE, lover Jalüse edgar. ¡Ederra! ¡Ederra! ¡Está listo, Amurioka! ¡Gracias! 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 ¡Hacen! ¡Vamos allá! ¡Se estákomen! ¡Se estákomen! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pancarta, atxean, Mesedes! ¡Pancarta, atxean, Mesedes! ¡Hetxe barri, atxean, ustena, burka burka! ¡Vuelta pico gara iakinae! ¡Pancarta, atxean, Mesedes! ¡Chin resistles aquí! ¡Podricas! ¡Habba! ¡Etxe barriko Euskaldeilia! Eta sincronizatuta aldea ¡Saluz, Nayara, Iraia! Amaiur Eutsi Goiari Lecukua Aubera Mercedes Bestia Pancarta Kean Mercedes Lecukua Aubera Mercedes Pancarta Atean Mercedes Lecukua Aubera Mercedes